Nunca quise venir a este miserable pueblo. Ya nada es lo mismo. Algo parece estar fuera de lugar. La escenografía ha cambiado. Hay discrepancias lógicas en este mundo. El final es cuestión de horas. Pajaritos, pajaritos, reuníos aquí, en el nido de mármol. Buenos días. No, no os asustéis. Esto es la Roca del Cuervo. Ese pájaro de la muerte, cuyos adornos óseos visten los dedos en imitación de los míticos doctores pestíferos medievales. Anoche, la oscuridad profunda de la estepa nos impidió ver su silueta. Pero nos cobijamos del viento al abrigo de sus pétreas alas, como si fuesen los cálidos brazos de nuestra madre o las caricias de un amante. Entonces, os conduje hasta aquí sin avisaros porque, pensé, es el lugar perfecto para empezar el camino desde la estepa hasta la ciudad. En especial, cuando aprovecharemos el último tramo para visitar el matadero, la enorme fábrica de carne del Gran Vlad. Pues siguiendo este angosto tramo, podremos hacernos una idea de las múltiples razones irreconciliables entre la tribu y los ciudadanos. Sobre todo, cuando hablamos de la protagonista de la obra, la peste o la muerte. Y digo, oh, porque, bueno, quizá no sean lo mismo. Pero, para ir caldeando el ambiente mientras preparáis la jornada, os contaré algo. ¿Alguien quiere un café? Veréis, ayer celebraron el entierro de Isidore y, poco después, Artemy recibió la llave de la casa paterna. Al parecer, estaba recaudo de los Saburov o los Cain. Un detalle importante, pues al no integrarse en el Ujar, señala claramente la diferencia entre la herencia y el legado. Sin embargo, sus muros ocultan un secreto de múltiples aspectos. Para empezar, extrañas voces resuenan en su interior. Una puerta cerrada esconde una nube de la peste aletargada y Clara aparece, por arte de magia, en la alacena, junto a los cimientos de madera hundidos en la tierra. Recordemos que no es su casa, no conoce a Isidore y, además, ha hablado mal de él durante el sepelio. Torpe contradicción. ¿Qué sentido tiene denostar a quien, en teoría, no se ha visto nunca? Y, aún así, dice querer corregir el error y presentar sus respetos al viejo. Porque, si Artemy la deja quedarse, ella podrá hablar, tocar y abrir al anciano arúspice para acceder a su interior y descubrir su alma. A pesar de estar muerto, o, quizá, precisamente por estarlo. Y, si bien, esta aparenta ser otra de sus fantasmadas, el panfleto revelará el sentido del tacto como el instrumento curativo de la estafadora. Pues cada uno de los protagonistas tiene el suyo. Artemy recurre al oído para escuchar a Bodo, como Peter Stamatin. Daniel usa los ojos y sus gafas especiales para observar el verdadero aspecto de las cosas, escondido tras sus apariencias, como Victor Kane. Y Clara acaricia la piel de las criaturas para abrir sus corazones y comprenderlas con un amor confuso y asfixiante, igual que las novias y la hierba. De hecho, este roce entre el amor y la muerte, la caricia y la enfermedad, será llamado por Antonin Artaud, contacto, en la teoría de la transmisión pestífera. Y asumiendo la erotomanía del poeta francés y el implícito, pero evidente, tono sexual de todos estos conceptos, tanto de la tangencia entre pieles como de la epidemia especialmente sanguínea relativa a la madre Bodo tribal o a la modernidad sifilítica o del VIH, el comentario de Clara, quien, no olvidemos, es el avatar de la plaga, pasa de la inocencia prepotente e infantil a la astucia impostada. Si se analizan minuciosamente todos los casos del contagio que nos proporcionan las historias o las memorias, sería difícil aislar un solo ejemplo realmente comprobado de contagio por contacto. El teatro y su doble, Antonin Artaud. Ahora bien, la cosa se complica cuando recordamos que el contacto induce al contagio, pero solo en apariencia, porque el peligro de la enfermedad moderna consiste no tanto en su condición biológica como en su amenaza patológica. Es decir, su materialidad práctica esconde a los ojos del bachiller un pazos, una pasión divina donde la bestia atraviesa al hombre con la locura. Esta es, en parte, la razón por la que Daniel es incapaz de encontrar una cura para la epidemia, mientras Artemi, muy sensible a los gemidos y no tanto a las partículas, rastrea las pasiones hasta el corazón moribundo de la Tierra y encuentra en él su sentido y su posible cura. Porque donde uno es insensible al dolor humano y, en consecuencia, al amor, el panfleto acusará a Daniel de perder de vista, irónicamente, los padecimientos humanos en favor de los aspectos víricos pasivos, demostrando así apatía, insensibilidad, soberbia y crueldad. El otro es el único capaz de compasión. Artemi es empático en tanto en cuanto conoce, entiende y vive la violencia. Dicho de otra forma, en cuanto comparte la pasión o empazos de su pueblo, a cuyo destino une el suyo propio, ya sea la tribu o la ciudad. Y es que la pasión no es simplemente una emoción en calidad superlativa. Es menos un sentimiento y más un sentido, comprensión, un destino, muerte y una libertad confusa, amor. No en vano, cuando Antonín reflexiona sobre la plaga, el pazos, incide en todos y cada uno de estos detalles. Desde el amor juvenil que desemboca en el conocimiento de lo amado descrito por Platón en El Fedro, hasta en el mito originario tribal gracias al cual el asesinato, la muerte, origina el sexo, el amor y la vida. Podemos decir ahora que toda verdadera libertad es oscura, y se confunde infaliblemente con la libertad del sexo, que es también oscura, aunque no sepamos muy bien por qué. Pues hace mucho tiempo que el eros platónico, el sentido genésico, la libertad de la vida, desaparecieron bajo el barniz sombrío de la líbido, que hoy se identifica con todo lo sucio, abyecto, infamante del hecho de vivir y de precipitarse hacia la vida con un vigor natural e impuro, y una fuerza siempre renovada. Por eso, todos los grandes mitos son oscuros, y es imposible imaginar, excepto en una atmósfera de matanza, de tortura, de sangre derramada, esas fábulas magníficas que relatan a la multitud la primera división sexual, y la primera matanza de esencias que aparecieron en la creación. La peste es una crisis que se resuelve en la muerte o la curación. He ahí, como podemos decir, siguiendo a Mark, que todo consiste en la muerte, o, dicho de otra forma, en la relación entre los polos opuestos, ciudad y tribu, Daniel y Artemi, con el centro, la peste y Clara. He ahí la razón, entre otras, de que esta obra necesite pivotar entre tres protagonistas y sus relaciones con el último sueño. Y no solo en tanto en cuanto, durante el final diurno, donde la peste se desangra, la tribu cae, el origen se extingue y la muerte pierde, la estafadora aparezca sentada en el matadero como si fuese uno más de aquellos toros destinados al despiece, para confesarse moribunda e incapaz de mover las piernas, los huesos bajo el cuerpo de arcilla. Mientras que, en el final nocturno, sobrevive, rechazando la afirmación de su maldad en favor de una empatía sin barreras ni juicio moral, la expresión del amor hacia quienes toca, sino en la medida en que ella es la fuerza viva del teatro y la sangre de la tierra. Es decir, por eso hemos amanecido hoy aquí. Porque, si bien no lo sabíamos al visitar a Mark en el teatro, ahora podemos entrever por qué caminar junto a Artemi es, citando a Pústula, encontrar para él un destino como si fuese una buena esposa. Fundar, simbólicamente, una comunidad, una familia, no en cuanto institución social, sino en tanto tribu. Insisto, ya fuesen los kin o los kane. En este sentido, no basta con observar asépticamente la plaga, es preciso empatizar con ella para aceptarla o rechazarla. Pues solo así podremos hablar de conocimiento. Y es que, durante su ruta, el Aruspice conocerá a muchos de los chicos del pueblo en su búsqueda de Ludurg, pero uno de ellos llamará especialmente su atención. Se trata de Ariska, una muchacha hermosa de apenas 10 años a quien, quizá, hayáis visto correteando por las calles sin zapatos, con un vestido remendado y una bufanda cerceta oscuro. Resulta fácil reconocerla porque lleva las uñas llenas de roña, la cara manchada de grasa y el cabello apelmazado y aceitoso. En su mirada veréis reflejada la desconfianza, el silencio y el miedo donde cobra vida aquel regalo infantil, el mote, manifestado como una carga en cuanto sustituye la identidad original y la pierde, revelando así la futilidad de ambas. Porque estos papeles negros garabateados y fragmentarios, abandonados en las papeleras o los bancos, no son sino antiguas identidades en desuso, otorgadas por los padres desaparecidos, las comunidades y las tribus a sus hijos. Valores o personajes fracasados por el sacrificio del dios, el origen, el legado y la familia en los altares del futuro. A ellos se refiere el compañero de viaje al acusarse de ser un coleccionista de basura. Esos restos son el alma viva en la metáfora de Pardo. Recordad, la comunidad natal es acogedora, cobijante, y el ser humano se caracteriza por haberla perdido. Pues incluso quienes conservamos a los padres, como Khan conserva a Victor Kane, descubrimos, tarde o temprano, que nuestros nombres también se han perdido y necesitamos unos nuevos. En realidad, Khan se llama Caspar. Es decir, que estamos condenados a vagar ansiosos para restituir la familia olvidada en los apellidos huecos. Igual que Simon Kane, trató de curar dicha necesidad formando un círculo social llamado Taglur en el lenguaje de los King. Aquellos unidos mediante el destino y el sentido, las motivaciones abstractas compartidas cuando la tribu o el origen ya no son suficientes. En ese sentido, Ariskan no es distinta a los demás. Está asustada, es autista y tiene dificultad para comunicarse. Desprecia a Isidore porque le culpa de la primera epidemia donde murieron sus padres y vaga por la ciudad como uno de tantos niños sin pasado ni futuro. Al parecer, vive en un vagón de metro abandonado, la máquina descarrilada por Vos Turok de la que se burlaban los pájaros. Fue desde allí, desde esa carcasa, las ruinas en cuyo interior escucha jugar, sin llegar a verlos, a los otros niños mientras imagina haber sido invitada, donde tuvo testimonio del crimen de Artemi en la estación. Y aunque podría haberle delatado para vengarse de Isidore, Ariskan prefirió guardar silencio. Quizá porque quienes aún no se han construido una identidad en el Estado de Derecho, no tienen, irónicamente, derecho a la palabra. Sin embargo, a partir de entonces, se pega la rúspice allá donde va. De hecho, se sumará a la larga lista de personajes que no tendrán para Artemi más que reproches crueles y groserías insultantes. Una lista encabezada, como no, por Clara, quien, curiosamente, se ganará rápido el afecto de los niños. Y el pájaro sin nombre, siervo del teatro, donde se encarnará la peste para burlarse de la estupidez de nuestro Menhu durante su corto viaje. ¿Por qué has venido hasta aquí? No te necesito. Nadie te necesita. Ariskan. Tanto es así, que una mañana descubriremos a Gris, una niña capaz de consolar incluso a los muertos, agotada por el Maremaglum de cadáveres. Según parece, Clara ha lanzado sobre ella una oscura profecía. Menuda sorpresa. Y entonces, Ariskan, atrapada por el pánico, le pide ayuda a la rúspice porque está convencida de conocer métodos más seguros para la negromancia. Sin embargo, resulta que su sabiduría es infundada, pues en la estepa abunda la sabiera. Una planta susurrante nacida de la descomposición, en cuya música la niña cree reconocer el murmullo de sus padres. Mirad, ahí está. ¿Lo oís? Y cuando Artemi le muestre su error infantil, ella, enfurecida, como solo los niños se pueden enfurecer cuando los adultos se empeñan en tratarles como tales, le preguntará al chamán si es que, acaso, él es capaz de amar a alguien. Un reproche no por ciego o gratuito, menos certero. Al menos, en tanto en cuanto, no solo refleja el anhelo de Ariskan por ser amada por el menjo, sino también aquella duda de la rúspice hacia su propia bondad o crueldad de la que hablábamos ayer. No por nada, Artemi verbalizará esa misma inquietud durante un ensayo en el teatro. Una línea de diálogo dedicada, fijaos la sorpresa, a Clara, como si tuviese la misma capacidad que ella para ver el interior de los demás o, como si de alguna manera, Ariskan flotase en una tela de araña donde los pensamientos, inquietudes, miedos, profecías y hechos que piensa o percibe se mezclasen y compartiesen con la estafadora. A mí tampoco me gustas, niña de fe, pero no es solo por ti. No estoy seguro de que sea capaz de amar a nadie. Artemi Burak Y es que, cuando el conflicto reflejado por la inocencia de Ariskan continúa escalando, lo hace siempre en relación a sus dos polos, la niña amada y la amante odiada. Una tarde, mientras la epidemia consume la ciudad, Clara embosca la rúspice por la calle y le pide ayuda en favor de sus padres adoptivos, los Saburov. Al parecer, alguien vio a una cría infectada entrar en su casa y, el pueblo, se agolpa a sus puertas creyéndoles responsables de la peste. Entonces, Artemi dispersa a la multitud, pero como Clara no es una niña y, dada su amistad con Ariskan, se teme lo peor. Busca a la chica, la examina y no ve rastro alguno de la enfermedad. Y, sin embargo, unas horas después, Ariskan declara haber hecho una extraña y misteriosa amiga anónima. ¿No era anónimo el pájaro donde se encarnaba la peste para burlarse de Artemi? ¿No había Ariskan perdido su nombre tanto como Clara nació sin apellido? Mi amiga quiere saber por qué no paras de preguntarle a todo el mundo sobre ella. ¿Es que también quieres ser su amigo? ¿Amigos? Me apunto. Mi amiga quiere que sepas que no deberías tocar a los que viven en el suelo. Tampoco deberías dañar la tierra. Si cortas la tierra o la curas, ahí no volverá a crecer nada. ¿Lo ves? Mi amiga es buena. Espera. Eso que te ha dicho sobre la tierra es mentira. Artemi y Ariskan Por eso, una noche y, ante la insistencia de su padre adoptivo, Ariskan accede a presentarle a su nueva amiga. Quedan bajo la roca del cuervo. Esta roca. Pero cuando la rúspice llega, descubre a la niña sentada frente a la hoguera en medio de la oscuridad. Sola y desesperada, porque la misteriosa chica no aparece. Entonces, le suplica al menju, como solo los niños piden a sus padres cuando se avergüenzan de ellos en la adolescencia, que se esconde allí, justo allí, detrás de las alas del pájaro. Donde Artemi, y la niña hace especial hincapié en esto, podrá pasar desapercibido sin perderla de vista. Igual que los padres dejan marchar a sus hijos solos al colegio por primera vez mientras se esconden en el coche sin quitarles un ojo de encima. Pero, como os podéis imaginar, y como también ocurre siempre en los cuentos, la regla más importante es la primera en romperse. Los padres sacan el móvil, se cansan de mirar, vuelven rápido al trabajo o cualquier cosa parecida. Porque, cuando la rúspice da la vuelta al montículo, descubre a Clara agazapada en la oscuridad. Y vuelta a empezar. En vez de explicarse, ella le acusará de estar perdiendo el tiempo. Al parecer, aún no ha vengado a su padre. No ha entrado en su herencia, no ha salvado a los niños, ni tampoco ha encontrado una cura. Pero, sin embargo, se permite acudir a citas con amigos imaginarios movido por la estúpida sospecha de que la plaga está hablando con Arisca. Y es que, según Clara, Artemi prefiere pensar en la plaga como una voluntad encarnada en una mujer con piernas de hueso y cuerpo de arcilla. Alguien capaz de tejer algún oscuro plan. Porque eso le permitiría negociar con ella, enfrentarse al dragón y salvar el mundo. Pero no hay ningún dragón. La muerte no hace prisioneros y él solo es un estúpido, incapaz de afrontar la realidad. Así que, el arúspice, ya desesperado, termina desestimando sus cada vez más sospechosamente razonables argumentos, para confesar con el corazón en un puño que los niños, es decir, la tribu, la familia, el origen o el principio, merecen, aunque sea un poco de confianza. Imagina que tu hijo te dice que un hombre del saco llama a su ventana por la noche. Prefiero comprobarlo, por si acaso, que arrepentirme toda la vida de no haberlo hecho. Artemi Purak Por eso vuelve hasta la hoguera, pero cuando la alcanza, descubre que en el lugar de Arisca está Clara. Atónito, Artemi le pregunta por la niña, y la curandela le explica que, en efecto, estaba enferma. Dulce infancia esta que confunde las plantas con la muerte y la peste con la amistad. Pero, al descubrirlo, la niña ha huido avergonzada. Entonces, donde antes se burlaba de la idea de negociar con la enfermedad, ahora, Clara propone un intercambio. El tren de la niña descarrilará antes de llegar a su destino si, a cambio, Artemi abraza la infección como Trora lo hizo Isidor. Al fin y al cabo, cada corte es un vínculo, y todo chamán necesita un heredero. Eso quiere decir que, aceptar la herencia, es asumir que uno es su padre y, por tanto, que uno también será su hijo. Y esa identidad, que no es otra que la unión de la tribu en el corazón de Ludurg, la desaparición del yo frente al cuerpo de nosotros, como sabemos, abraza a la muerte pestífera, al reconocerla como el germen de toda continuidad por medio del violento sexo originario, donde se reflejan el conocimiento, el contagio, el tacto, el amor, la caricia, el empazos. Yo quería cogerla de la mano y traértela, pero no puede acercarse a ti si no está conmigo. Pero si viene conmigo, entonces sí puede. Artemi y Arisca. Tanto es así que, cuando durante el final nocturno, Artemi lamente el regreso de la plaga en el cíclico despertar de Suok, Pústula lo consolará recordándole cómo su hijo, Sticky, el otro huérfano a su cargo, e hija, Arisca, están predestinados al don de la costura ritual en su calidad de herederos del Menjú y su consorte, la peste. Porque el círculo, recordemos, convierte atrás a Isidori al primer Shabnak, Pústula, quien, de hecho, reconoce ser una madre para Artemi enviada por Bodo, igual que Arisca piensa en Clara como tal. En adelante, Artemi y el segundo Shabnak, Clara. Y eso significa instaurar un tiempo donde el futuro, Sticky y Arisca, el presente, Artemi y Clara, y el pasado, Isidori y Pústula, son una y la misma cosa. Lo que no solo nos lleva a entender cómo esta escena culmina el rechazo de Lujard durante el entierro en la muerte de Arisca, donde se niega la descendencia, sino también cómo Simón alcanzó la inmortalidad al comprender el vínculo entre el tiempo y la sucesión por medio de la pasión. El amor, cuyo contagio del Pazos engendra herencia. Es más, especular y paralelamente con respecto a las declaraciones de Pústula, Georgie reconocerá en el final diurno que la superioridad de Simón con respecto a sus hermanos fue tener el valor para apuñalar a su hijo recién nacido sin compadecerse de sus gritos. Pues el solipsismo individual, inmortal y matematizante de la monada de Leibniz o el cógito de Descartes, ese yo no relacionado con los otros salvo por una identidad abstracta más aislante que vinculante, es inmune a la duda, al miedo o la esperanza, y la única forma de alcanzarlo es rompiendo la secuencia del tiempo. Es decir, la eternidad inmortal de los Cain es, necesariamente, la eternidad de Saturno devorando a sus hijos. Y, quizá por eso, de los dos sabios, Simón e Isidore, sólo el segundo sea amigo de los niños, como también sólo el segundo es amigo de la peste. No en vano, si Artemi acepta el trato de Clara, el pájaro anónimo y burlón donde se encarnaba la enfermedad será, por fin, bautizado como la amiga de Arisca. Tus labios crujen, ven, acepta mi beso, no soy tu enemiga, te amo, no me dejes de ti, debería enseñarte cómo entrar en mí. La voz de la peste Y es que es a ella a quien vamos a seguir hoy. O, más bien, a su primer y más importante disfraz, la muerte, los cuervos. Por eso, bordearemos el cementerio donde todos somos aparentemente bienvenidos y entraremos en la montaña visible a su costado. Esa silueta semejante al cadáver de un enorme toro despedazado. Porque, para hablar de la muerte, no debemos buscar entre los cuerpos y las tumbas. Es importante no cometer el mismo error de Daniel y confundir un toro con un animal o un cadáver con la muerte hueca y fría. Guíaos por los murmullos, sí, pero aún más por los susurros de la sabiera, las voces de la peste y los gritos de Bodo. Sólo entonces descubriréis que aquello despedazado en la enorme fábrica de Vlad, escondida bajo la montaña, no son toros. Sólo así, veréis que, al final de la cadena de montaje, no emerge hueso, cuero o carne de vacuno, sino el ciudadano sostenido en las cuerdas mortuorias de quien, antaño, fueron nativos tribales. Dicho de otra forma, la fábrica no crea los medios para alimentar a los hombres con los animales, como si el matadero fuese una batidora y las frutas, las diferentes criaturas, fuesen introducidas desde fuera. Más bien, crea a los animales, a los hombres y sus posiciones jerárquicas, las necesidades, a la vez. La muerte, es decir, el hambre, la enfermedad, la pobreza, como el tiempo se fabrica. Y Clara no es un cuervo, simplemente se disfraza como tal. Dicho lo cual, ¿estáis listos? Tendamos focos, preparemos escenario e invitemos a los dedos, a los pájaros y a los mimos. Adoro este aroma a hierbas esteparias y tierra húmeda junto al gorkon. Hoy no importa si Clara os ha confundido, mintiendo con razonables argumentos, diciendo la verdad entre disparates increíbles e infantiles o, incluso, arrojándoos en brazos del hombre del saco. Sea como sea, tenemos una última conversación pendiente con Bodo, y el despacho de medianoche seguirá abierto. Cualesquiera que sean los errores de los historiadores o los médicos acerca de la peste, creo posible aceptar la idea de una enfermedad que fuese una especie de entidad psíquica y que no dependiera de un virus. Los únicos órganos que la peste ataca y daña realmente son el cerebro y los pulmones, que dependen directamente de la conciencia y de la voluntad. Podemos regular el juego inconsciente del espíritu. No podemos gobernar el hígado que filtra los humores, ni el corazón y las arterias que distribuyen la sangre, ni intervenir en la digestión, ni detener o precipitar la eliminación de las materias en el intestino. La peste parece manifestar su presencia afectando los lugares del cuerpo, los particulares puntos físicos donde pueden manifestarse la voluntad humana, el pensamiento o la conciencia. Cuando la peste se establece en una ciudad, las formas regulares se derrumban. Nadie cuida los caminos, no hay ejército, ni policía, ni gobiernos municipales. Las piras para quemar a los muertos se encienden al azar con cualquier medio disponible. Todas las familias quieren tener la suya. Luego hay cada vez menos maderas, menos espacio y menos llamas. Y las familias luchas luchan alrededor de las piras y al final todos huyen, pues los cadáveres son demasiado numerosos. Ya los muertos obstruyen las calles en pirámides ruinosas y los animales mordisquean los bordes. El hedor sube en el aire como una llama. Entonces las casas se abren y los pestíferos delirantes van aullando por las calles con el peso de visiones espantosas. El mal que fermenta en las vísceras y circula por todo el organismo se libera en explosiones cerebrales. Otros apestados, sin bubones, sin delirios, sin dolores, sin erupciones, se miran orgullosamente en los espejos, sintiendo que rebosan de salud. Y caen muertos con las vacías en la mano, llenos de desprecio por las otras víctimas. Por los arroyos, sangrientos, espesos y nauseabundos, pasan raros personajes vestidos de cera, con narices de una vara de largo y ojos de vidrio, subidos a una especie de zapatos japoneses de tablillas doblemente dispuestas, unas horizontales en forma de suela y otras verticales que los aíslan de los humores infectos, mientras salmodian absurdas letanías que no les impiden caer a su turno en el brasero. Estos médicos ignorantes solo logran poner de manifiesto su temor y su puerilidad. La hez de la población aparentemente inmunizada por la furia de la codicia entra en las casas abiertas y echa mano a las riquezas, aunque sabe que no podrá aprovecharlas. Y en ese momento nace el teatro. Es decir, la gratuidad inmediata que provoca actos inútiles y sin provecho. Los supervivientes se exasperan. El hijo, hasta entonces sumiso y virtuoso, mata a su padre. El continente sodomiza a sus allegados. El lujurioso se convierte en puro. El ávaro arroja a puñados su oro por las ventanas. El héroe guerrero incendia la ciudad que salvó en otro tiempo arriesgando la vida. El elegante se adorna y va a pasearse por los osarios. Ni la idea de una ausencia de sanciones ni la muerte inminente bastan para motivar actos tan gratuitamente absurdos. ¿Cómo explicar esa oleada de fiebre erótica en los enfermos curados que en lugar de huir se quedan en la ciudad, tratando de arrancar una voluptuosidad criminal a los moribundos o a los muertos atrapados bajo las pilas de cadáveres donde los metió la casualidad? El estado del apestado, que muere sin destrucción de materias, con todos los estigmas de un mal absoluto y casi abstracto, es idéntico al del actor, penetrado integralmente por sentimientos que no lo benefician ni guardan relación con su condición verdadera. Todo muestra que la vida ha reaccionado hasta el paroxismo y, sin embargo, nada ha ocurrido. El teatro y su doble. Antonin Artaud. Así pues, este es el cementerio donde todos somos bienvenidos. Excepto los Kane, claro, o los Ojimski. Ellos, al parecer, tienen su propio camposanto al otro lado del afluente, en el patio de piedra. Y es que aquí se entierra, en su mayoría, a quienes son amigos del polvo o de la muerte. De hecho, quizá se podría decir quienes están más cerca biológicamente de ella. Como, por ejemplo, Farhaz, el arquitecto horizontal asesinado por los Stamatín e inhumado bajo aquel altar de rocas planas y ojos pintados. O como los Kane, sin ir más lejos. Emparentados con estos hierros huecos, de los que penden campanillas sin nombres. Por si acaso los muertos se arrepienten sobre pequeños túmulos amontonados en el suelo. Y es que, si hacéis un poco de memoria, recordaréis que ayer descubrimos el valor de la comunidad y cerramos el día con una cita de La regla del juego del profesor Pardo. Un hermoso libro donde nuestro viejo amigo explora las diferencias entre los juegos sociales para explicar por qué es difícil aprender filosofía. Y ya entonces, Pardo caracterizaba a la tribu con muchos de los atributos señalados. Por un lado, la describe como un organismo flexible y vivo, atravesado por reglas sociales implícitas transmitidas mediante cuentos ritualizados cuya circularidad repetitiva inserta una experiencia específica del tiempo. Aquella eternidad cíclica descrita por el panfleto. Por el otro, semejante temporalidad narrativa y circular, mediada siempre por prácticas, dota a sus integrantes de cierta sabiduría. De eso no hay duda, pero no de conocimiento. No, al menos, mientras lo pensemos en términos descriptivos, teóricos o científicos. Pues los gestos aprendidos no son habilidades técnicas, sino el ejercicio mismo donde ellos y todas las cosas encuentran su ser. Aunque el explorador se refiere a aquello que está describiendo en su cuaderno las reglas de la tribu. Como un juego, para los nativos no es en absoluto un juego. Porque los nativos no aprendemos el juego, sino en la medida en que aprendemos lo que las cosas son. En la medida en que aprendemos a hablar, a caminar, a cocinar, a vestir. Cosas que, en el fondo, no son ningún juego para nadie. Y, en general, a comportarnos, o lo que es lo mismo, a ser quienes somos. A llamar a las cosas por su nombre. Con lo cual, resulta para nosotros perfectamente natural. Hasta el punto de que, por mucho que este juego sea, para el explorador, una técnica, es vivido para los nativos como su naturaleza. Lo que ellos son. La regla del juego. José Luis Pardotorio. De hecho, esta es la razón por la cual, a menudo, se teje junto a la tribu ese simbolismo tan habitual con respecto a las sociedades primitivas y letradas. No en vano, los kin son iletrados en tanto en cuanto, sus pictogramas no dibujan gracías, sino pinturas míticas. Los sigilos de Bosturoc y, ya sabéis, las líneas y no las palabras. Es más, ahondando un poco en esta metáfora, semejantes estructuras sociales parecerían tendentes al silencio, incluso aunque tuviesen un lenguaje. Su lengua estaría compuesta, como lo está el idioma de la estepa, de pocas palabras, todas ellas polisémicas y distinguibles en su uso implícito. Así, el udur designa un cuerpo grande o compuesto, pero también un toro del ganado marcado al hierro. Bosturoc, el sacrificio ritual, Bodo y su cuerpo, la propia tribu o incluso la tierra como totalidad integrada. Lo que, de paso, vendría a ilustrar no sólo la quietud mística o idiotizada de sus rostros, sino también la forma específica de su sabiduría callada, operante, pero no por ello útil e inconsciente. Pues el lenguaje escrito, no sería aquí sino la palabra hablada desdoblándose para encontrarse a sí misma en un gesto que siembra distancia entre quien conoce y lo conocido. Y, no lo olvidemos, para la tribu, ese vacío o distanciamiento está lleno. Quiero decir, nada los está separando de sus conocimientos ni de su ser. No puede uno preguntarle sobre ello ni esperar respuestas, como no pueden sus historias, cuentos o ritos cifrarse en un lenguaje de verdad o falsedad. Lo implícito, al ser dado por supuesto, constituye el marco donde ocurre toda experiencia posible y eso implica que no puede ser objeto de duda. Pues, como es normal, nadie duda de sus ojos mientras observa ni de sus oídos cuando está escuchando. Este juego es una forma de conocimiento práctico o preconocimiento que puede llamarse sabiduría o incluso talento, y que se configura a modo de prejuicios que orientan la práctica de los jugadores constituyendo una tradición. Podría considerarse como una especie de sentido común, que sirve a cada jugador para saber o adivinar, por ejemplo, cómo, cuándo, de qué y de quién tiene que reírse y cómo, cuándo, de qué y de quién no. Qué es lo que pega y lo que no pega, qué haga cada jugador en cada una de las jugadas, qué es lo que cuadra y lo que no cuadra, sin que, por otra parte, puedan estos jugadores en ningún momento ofrecer justificaciones argumentales de ese sentido de la orientación o sentido común, como, en general, no podemos los hablantes de una lengua explicar por qué la palabra pan nombra tan adecuadamente el pan. Y, dado que este sentido común es el que determina qué cosas son o no son para nosotros y qué personas son de los nuestros o no son de los nuestros, frecuentemente los no de los nuestros, los que practican otras prácticas o tienen otros prejuicios, son prejuzgados como dechados de maldad y o estupidez. Asimismo es como cada jugador nativo aprende quién es él mismo, generalmente un dechado de virtud y de inteligencia, y, por tanto, el juego tribal es, también, un juego de configuración de identidades. Además de indiscutibles, estos prejuicios son irrenunciables, ya que nadie estaría, en principio, dispuesto a discutir su propia naturaleza o incluso a renunciar a ella. La regla del juego. José Luis Pardotorio. Y he ahí otra de las razones comparativas donde se hace evidente el aire dogmático. Así es como llaman al anciano consejo de los kings, el dogma, resentido, amenazador u hostil de la tribu frente a los extraños. Primero, porque los otros parecen malvados por ignorantes. Y, segundo, pero más importante, porque, en tanto los nativos no se sienten individuos independientes, sino partes de un todo irreconocible, el círculo, sin distancia con respecto a sí mismo, cualquier observar la comunidad desde fuera, ya sea el simbólico interno de quien la rechaza o el literal externo del extranjero, es mostrar su contorno, su borde, su límite y, por ende, haber comenzado ya a romperlo al sembrar una distancia del lenguaje sobre sí mediante la letra, allí donde era esencial no tenerla. Es decir, como indica el panfleto, intentar comprender a la tribu no es, en el fondo, sino romperla. La mejor palabra para describir a los kin es obscuro. Nosotros no entendemos lo que está pasando ahí. Ni siquiera ellos se entienden muy bien a sí mismos. No saben cómo se supone que tienen que vivir ahora. Tan pronto como comienzan a explicar por qué sus novias cubren sus rostros con los cráneos de los toros o de dónde viene ese ritual tan fantástico, la charla empieza a convertirse en algo aburrido. Cualquier actividad encaminada a sistematizar los hechos conocidos sobre los kin es, de hecho, un proceso destructivo. Libro de Arte Pero, al mismo tiempo, ello supone que la tribu sólo puede ser descubierta, conocida y comprendida a través de su ruina, es decir, de su pérdida. Pues si la condición del juego tribal es lo implícito, el llamado saber inconsciente, lo explícito o la reflexión consciente. Sólo pueden acontecer cuando la comunidad ya esté rota. Y, en consecuencia, el pensamiento, el yo, el individuo, la conciencia, etcétera, son una y la misma cosa con perder la identidad. Pues ésta depende del origen vinculado a la comunidad tribal. En tanto en cuanto, sólo allí sabemos quiénes somos y qué es el mundo. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. Los kin están desmoronándose y decayendo. Habitan un estado similar a los nativos americanos de finales del siglo XIX. Los ancianos jefes tribales aún siguen vivos, pero la gente joven lleva ya un tiempo yendo a trabajar a las canteras de piedra, burdeles y obras destinadas a los raíles de los trenes del hombre blanco. Los rituales y costumbres hace mucho tiempo que perdieron su intensidad, así como su vínculo directo con la realidad y su significado. Libro de arte. Entonces, por mediación del simbolismo tribal en el cual hemos de reconocernos todos, pues para el profesor Pardo, tribu no sería sino una variante simbólica de la opinión platónica, del estado de naturaleza en el cual nos descubrimos todos. Es decir, los nativos no serían un pueblo, sino un estado cultural o espiritual de todo pueblo e individuo. Por ende, ocurre que la frase donde concluimos ayer adquiere hoy más severidad. Y también por eso, porque como hemos dicho, el juego uno es siempre el juego que ya no hay. El que se ha perdido es propio de los mortales haber perdido siempre su cobijo. Pues solo los mortales, es decir, los seres humanos, son conscientes de la pérdida expresada simultáneamente en el origen irrecuperable, la comunidad tribal y el destino inevitable, la muerte, en cuya distancia amortajada se tiende su individualidad, dando pie a la extraña paradoja según la cual ni los animales ni los nativos experimentan, conocen, la muerte, ni por ende la conciencia individual. No hay un tú ni un yo, solo hay gente Katanger. En este sentido, ya nos lo habían advertido el Sodom. El toro camina alegre hacia el sacrificio porque, a través de él, nacerá el mundo. Aquella forma existencial cíclica, inmóvil, unificada e inconsciente, de la distancia borrada por la comunidad ciega. Pues la misma identidad mediante la cual los gusanos, los albinos, las novias, sus hierbas y las vacas son una y la misma cosa, los hijos de Bodo, es aquella donde no se distingue la vida de la muerte y los animales se parecen a los dioses, porque ignoran la inevitabilidad vacía de la muerte y el nacimiento. Ahora bien, notémoslo con precisión. Ese es el origen de los hombres, su falta de origen. Y, en consecuencia, quienes no se vean atravesados de él, quienes milagrosamente se resistan a la partición doble entre tribu y ciudad, empeñados en no distinguir una cosa de la otra, no son, no pueden ser, por definición, seres humanos. Es decir, no son bienvenidos en el cementerio. Por eso Clara no tarda en abandonarlo cuando Simón e Isidore la entierran en él. Sí, Katanger. Somos bestias. Anhelamos una mano dura. Ahora entiendes por qué debes tomar el control sobre ellos a la fuerza. Coge un yugo y arrealos como ha ganado. Eso no es lo que padre solía decir. El camino de tu padre no nos trajo felicidad. No necesitamos ser convertidos en personas. Los animales requieren un tipo diferente de cariño. No lo ves. Esta plaga maldita no es una amenaza para nosotros mientras sigamos siendo bestias. La tierra no soporta a aquellos que caminan demasiado erguidos. Oyun y Artemi. Pues si antes hemos hablado sobre los entierros de los Kyn, era porque aquellas tumbas pertenecían a quienes habían sido sometidos al falso dilema planteado por Oyun a Artemi. Aquel donde no solo se apoya en el discurso de los Kyn, la ciudad como un proceso en crecimiento impulsado por máquinas, edificios e ideas, sino también en el esclavismo de los Ozymski, es decir, el inevitable soporte material de los ideólogos, por medio del presupuesto implícito y no evadible del progreso. Y este dilema consiste en que, o bien los Kyn pasan por el aro para convertirse en ciudadanos y mano de obra enterrada con sus derechos inscritos en lápidas, o bien se niegan y retornan al ganado sin nombre prometido por la argolla y el cencerro. En todo caso, no te sé, irán al mismo sitio, la fábrica. Sin embargo, aunque a alguien le pueda sonar razonable esta disyuntiva planteada por Oyun, el capataz, ocurre que, propiamente hablando, no es posible hacer atribución alguna sobre los hijos de Bodo. No son personas, ni animales, ni plantas, ni dioses, ni carne, ni tierra. En tanto en cuanto, son, de hecho, todo ello a la vez. Y es que la distinción entre bestia y hombre da por sentada la distancia ausente entre los nativos y, por ende, los hace aparecer como aquello que precisamente no son. Es decir, juega con trampa. Porque al cementerio, a la hermandad universal y abstracta de los seres humanos a través de su mortalidad, le precede el matadero, el corte entre animales y seres humanos, la fábrica donde nace el individuo. Porque, como dijimos, distinguir y cortar es separar, cierto, pero también reunir. Es decir, me estoy refiriendo a que, cuando Artemi escoge al final entre la tribu y la ciudad, no está escogiendo entre lo incorrecto, primitivo, animal, etc., y lo correcto, civilizado, humano, etc., entre las bestias y las personas. Porque esa es una reunión, una distinción planteada desde una separación específica, la primacía de la ciudad sobre la tribu. La idea según la cual, en toda cultura, existe un progreso hacia la civilización. Por ende, Artemi está eligiendo, más bien, entre dos mundos diferentes. Uno, donde la muerte es vehículo para la vida, y el individuo se diluye en el cuerpo de la totalidad. Un mundo sin el yo. Y otro, donde la tribu aparece como el origen perdido, la muerte hueca, la infancia, la enfermedad y lo primitivo. Pero, por si esto no fuera poco, tal decisión la toma sobre la apertura de la plaga, cuyo vínculo tan evidente con la tierra y los nativos declara su extinción por mediación de la muerte de Bodo. Y la peste reconoce con claridad oscura no disponer de ningún conocimiento donde se distinga el individuo de su comunidad. Una muerte o no identidad tensa entre el origen y el final. Sino que, más bien al contrario, se reconoce dueña de un amor en el que se confunden todas las cosas. Pues ella, el Pazos, no es lo mismo que la muerte. Y, quizá por eso, Clara pueda disfrazarse de ella. Porque solo quien no es una cosa puede fingir realmente serlo. Aunque los Kane, los Ciudadanos, los Ozymski o Daniel se desgañiten para intentar probar lo contrario. Pierdes de vista el punto importante, doctor. Y por si fuera poco, me parece que además tiendes a mezclar la muerte con la plaga, cuando en realidad no son lo mismo. Mezclas muerte, muerte y muerte. Pero ellas no se parecen entre sí. Ni siquiera eres capaz de distinguir la muerte de la muerte. No son iguales. Así que dime, ¿cuántas palabras diferentes acabo de usar? Una. ¿O acaso insinúas que suenan distintas para ti? Aquello que vino a visitarte esta noche fue la muerte. Pero no la muerte, como tú pensabas. Quiere que entiendas por qué te da caza y no te llevará hasta que lo hagas. Es tan simple como eso. Pústula y Daniel La muerte, como dijo Clara, es impersonal, agresiva, brutal, despiadada, injusta y pasiva. Se lleva a los débiles o fracasados frente al proceso natural y beneficia a los fuertes. Hunde las tribus para hacer emerger las ciudades. No se puede negociar con ella, no tiene sentido ni significado y mucho menos una voluntad. Es, más bien, el error lógico del lenguaje matemático del que se quejaba Daniel en la introducción. Esa prueba donde, de hecho, como dijo Georgie, encontrará su perfección. Y sin embargo, la plaga tiene una conciencia. Es personal, el shamnak. Pacífica, el amor. Gentil, la curandera. Piadosa, el consuelo tribal. Justa, el empazos. Y activa. Con una mano da, devuelve a Arisca su padrastro. Y con la otra, quita. Arranca de Artemi su salobre individualidad. Evidentemente, todo ello implica que no es imparcial. Pero, llegados hasta este punto, ¿a quién diablos le importa? Me estáis encerrados en vosotros mismos. Yo podría uniros. Dejad que cada uno entre en el alma del otro. Uno es de muchos. Hay mucho más en el hecho de ser que en el camino del hombre. Mucho más. A los hombres les duele y les queden pequeñas las pelas que los envuelven. Les duele mudar la piel vieja cuando se rasca la piel. Les duele. Si están demasiado débiles como para soportar el dolor, entonces mueren. Tú puedes sentirme porque tienes miedo y conoces tu soledad. Soy la cura. Yo os salto. Os trago. Los hombres no sois más que ruedas en esta ciudad. Estás en esta ciudad que fabrica la muerte. Solo yo estoy viva. Solo yo soy. No temas a la muerte. La vida comienza después de ella. Los hombres aman un mundo de hombres. Pero la vida es más que los hombres. La vida es rica, desbordante, fluye de cuerpo a cuerpo. Y tú llamas a eso enfermedad. La voz de la peste. Y su intención, como ha señalado Antonín, no es sino destruir la sede de la voluntad, el individuo nacido en la fábrica. Pues, de hecho, es allí donde Clara muere tras el asesinato de Bodo y no en el cementerio. Allí, entre las máquinas y los seres humanos, se entierran sus aspiraciones. Es decir, así como la muerte viva entra en el mundo a través del sacrificio ritual y su desaparición significa el paulatino desangramiento de la madre tierra y su ira pestífera, la muerte hueca, el reloj detenido, aparece entre los seres para distinguir a los hombres conscientes de su fragilidad de los animales torpes e ignorantes. Ya sabéis, quienes se saben dioses, los superhombres racionales, frente a quienes se creen dioses, los nativos dogmáticos. Y esta separación, por supuesto, ocurre mediante su propio gesto mitológico, el antiguo templo transformado en fábrica. O la impiedad primitiva y fanática, convertida en humanidad civilizada y científica. Porque, cuando Artaud dijo que todos los grandes mitos fundadores eran oscuros y sangrientos, no solo se refería a los antiguos. Los cuervos detienen el tiempo. Los Kain impulsan el tiempo hacia adelante. No pueden quedarse quietos. Para ellos, la complacencia y la pereza son los pecados más terribles. Cuando el tiempo pasa muy despacio, se congela. Es como la muerte para ellos. Nervio Y en mano de obra operante. Animales o individuos abstractos, sin vínculos familiares. En resumen, la bestia o el hombre. Sin embargo, lo que insinúo es que aquellos despedazados en la cadena de montaje no son, sino los hijos de Bodo, los nativos. Pero el resultado, el individuo frente al animal, el éxito de semejante ritual, hace imposible distinguir ese hecho. En tanto en cuanto, ser humano y animal ya no son lo mismo y, por ende, quienes yacen en las cintas y son cuarteados como ganado por fríos engranajes impersonales, son todos aquellos tribales que, al rechazar la individualidad, se convirtieron en mera bestialidad y no pueden ser vistos como otra cosa. Pues el ritual, convierte la técnica en naturaleza y, a la ciudad, en una tribu para la cual, quienes somos, tiene una sola respuesta. Nadie. He ahí la razón de por qué solo un menho puede lograr ese corte. He ahí por qué, en el fondo, en el sendero de Artemi, de igual elegir a los king o a los king. Porque, en el fondo, ambos actos serán, de alguna forma, el mismo acto. El ritual del asesinato Lo que el trabajo nos hace es arrancarnos brutalmente de nuestra comunidad natal, de nuestros lazos afectivos, de nuestras lealtades familiares, de nuestros vínculos de amistad e, incluso, de nuestras convicciones personales. Y arrojarnos a la interperie, retirándonos todo aquello que sentíamos como protector. En el trabajo tiene uno, por primera vez, la certeza de no ser nadie. Esta es una experiencia de humillación tan completa que, probablemente, sea extraña aquellas otras formas de organización social no basadas en el empleo asalariado. Y uno intenta, por supuesto, defenderse de esta humillación. Pero esta defensa es una defensa en la humillación. No un combate contra ella que tenga una mínima expectativa de victoria. La regla del juego. José Luis Pardotoria El Dogma son esclavos. Trabajan para la fábrica de los Ollinsky que se construyó para ahogar al pueblo en monedas. Este camino no lleva a ningún futuro, sino a nuestro fin. Y es que, fijaos, según una antiquísima tradición, es costumbre abrir los cementerios en los bordes exteriores de los pueblos. En los nudos, aferrados con fuerza bajo el poderoso puño del Gran Vlad, el distrito se conecta con la estepa sin tocarla, por medio del tren y su sentido bidireccional. Por otro lado, en el patio de piedra y más allá del afluente del río Gorkon, hay un enorme faro abandonado, la luz de la razón, que capitanea a setos dispersos donde la naturaleza protege a los científicos del desierto. Pero aquí, en el barrio de tierra, hay tres aspectos donde se filtra la arena. La roca del cuervo, el cementerio y el matadero. Pues el pasado, es decir, la tribu, entrará en la modernidad, pero solo cuando adopte uno de esos tres rastros. La muerte como dificultad. El superhombre vencedor de la peste y sus cuerpos. La muerte como vacío y accidente. El reloj y su tiempo abstracto detenido. El tren descarrilado y la hermandad universal de las culturas en el cementerio. Y la muerte como utilidad práctica. Los toros, cuyos cuerpos ya no curan el mundo ni lo unen, mediante sacrificios rituales, sino que, simplemente, lo alimentan. Tres aspectos que son, en el fondo, uno y el mismo. El matadero es un anciano templo convertido en una casa de matanzas. Un lugar donde el aspecto zoomórfico de la ciudad es especialmente sobresaliente. Un tema relativo al anidamiento. Así como la ciudad creció sobre la cabeza del toro y lo aplastó contra el suelo, el hormigón gris del termitero que alberga a los trabajadores crece encima del matadero, humanizándolo y arrancándole su magnetismo. Libro de arte. De esta forma, los king, los hijos de Bodo, reses divinas, consanguíneos, novias y albinos, y sus cuerpos mezclados, las vidas unidas en el Udur y el tiempo del círculo, entran en la ciudad desde la estepa, por esta enorme puerta oculta al costado del matadero. Para emerger, después, mediante raíles bajo el múltiple aspecto del fetiche mercantil moderno, la mercancía. Carne, cuero, ropa, fármacos o cuadros. Cualquier cosa donde buscar la nueva identidad abstracta del gusto. Fijaos, y aquí está, la entrada al matadero, nuestra última parada. Una colosal puerta de doble jamba y hierro macizo. Una vez dentro, no se puede salir si no se atraviesa todo el circuito hasta el termitero o el subsuelo. Evidentemente, tampoco podremos entrar con nuestras pertenencias diarias y personales. Tenemos que dejarlas fuera. Porque ellas, como ya sabemos, constituyen el recipiente cálido de Lujar. Y este representa no solo a la comunidad y la tradición, sino también su cobijo. Venid conmigo, vamos a echar un vistazo desde dentro. Cuidado con el escalón, la cabeza… ¡Muy bien! Como podéis ver, dentro hay un estrecho y cálido túnel cavernario abierto por los corrimientos internos de la tierra hacia la grupa de la montaña. Profundo, oscuro e irregular. Orgánico, salvo por estas enormes y antinaturales vigas destinadas a contener a Bodo como si fuese un toro con su argolla. Huele a sangre y la humedad de la tierra vicia el aire. Y eso es, por supuesto, por todos estos desagües que vais a ir encontrando por el suelo. Estas pequeñas hendiduras destinadas a transportar litros y litros de sangre arrancados de los animales. Al fondo, descubriréis una mesa de cirugía para el médico o el menjo. Está a los pies de un enorme agujero natural, cuyo aspecto en espiral concéntrica no puedo evitar que me recuerde a los infiernos de Dante. Allí, los king aún arrojan a los toros declarados inútiles por el matadero para alimentar a su madre. Los despojos para los moribundos. Pero la verdad es que solo los ciegos pueden adentrarse tan profundo. Salvo Artemi, nadie puede ver que se arrastra en el interior de la grieta. Y muy pocos quieren escucharlo. Nosotros, por supuesto, lo intentaremos. Y quizá, si tenemos intuición suficiente, reconozcamos los fragmentos de un conocido libro de ciencia, historia y economía política moderna. Quizá sepáis qué es lo que nos cuenta. Aun cuando todos estos no son los cuentos de nuestros colegios, ni tampoco los de Georgie Kane sobre el pueblo. Todo el proceso parece suponer una acumulación originaria, que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. Se nos explica su origen contándolo como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había, por un lado, una élite diligente y, por el otro, una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros, la élite dirigente, acumularon riqueza y los últimos, los holgazanes, terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa. En la historia real, el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo. En una palabra, la violencia. En la historia del proceso de escisión, entre la sociedad moderna y su predecesora, hacen época, desde el punto de vista histórico, los momentos en que se separa, súbita y violentamente, a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción. Y se las arroja, en calidad de proletarios totalmente libres, al mercado de trabajo. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador, constituye el fundamento de todo el proceso. En Inglaterra, por ejemplo, la servidumbre de la gleba había desaparecido en la última parte del siglo XIV. La inmensa mayoría de la población, la cuarta quinta parte, se componía entonces, y aún más en el siglo XV, de campesinos libres que cultivaban su propia tierra cualquiera que fuera el rótulo feudal que encubriera su propiedad. Disfrutaban, además, a la par de los campos propiamente dichos, del usufructo de la tierra comunal, sobre la que pasía su ganado, y que les proporcionaba, a la vez, el combustible, leña, turba, etc. El preludio del trastocamiento que echó las bases del modo de producción capitalista se produjo en el último tercio del siglo XV, al expulsar violentamente a los campesinos de la tierra y al usurparles las tierras comunales. En Inglaterra, el impulso directo para estas acciones lo dio particularmente el florecimiento de la manufactura lanera flamenca y el consiguiente aumento de los precios de la lana. Las grandes guerras feudales habían aniquilado a la vieja nobleza feudal. La nueva era hija de su época, y para ella el dinero era el poder de todos los poderes. Su consigna, pues, rezaba, transformar la tierra de labor en pasturas de ovejas. Violentamente se arrasaron las viviendas de los campesinos y los cotás de los obreros, dice Harrison. Se encontrará que han desaparecido innumerables casas y pequeñas fincas campesinas, que el país sostiene a mucha menos gente, que numerosas ciudades están en ruinas, aunque prosperan algunas nuevas. Algo podría contar de las ciudades y villorrios destruidos para convertirlos en pasturas de ovejas y en los que únicamente se alzan las casas de los señores. Un testigo de la época escribe, En Northamptonshire y Lincolnshire, el cercamiento de las tierras comunales se ha efectuado a gran escala, y la mayor parte de los nuevos señoríos surgidos de los cercamientos ha sido convertida en praderas. A consecuencia de ello, en muchos señoríos en los que antes se haraban 1.500 acres, 607 hectáreas, no se cultivan ahora ni siquiera 50 acres, 20 hectáreas. Las ruinas de lo que antes eran viviendas, graneros, establos, etcétera, son los únicos vestigios dejados por los antiguos moradores. En no pocos lugares, 100 casas y familias han quedado reducidas a 8 o 10. De 1814 a 1820, 15.000 pobladores, aproximadamente 3.000 familias, fueron sistemáticamente expulsados y desarraigados. Se destruyeron e incendiaron todas sus aldeas. Todos sus campos se transformaron en praderas. Soldados británicos, a los que se le dio la orden de apoyar esa empresa, vinieron a las manos con los naturales. Una anciana murió quemada entre las llamas de la cabaña que se había negado a abandonar. De esta suerte, la duquesa se apropió de 794.000 acres, 321.300 hectáreas, que desde tiempos inmemoriales pertenecían al clan. A los habitantes desalojados se les asignó 6.000 acres, 2.400 hectáreas, a orillas del mar, a razón de 2 acres, 0,8 hectáreas, por familia. Esos 6.000 acres, hasta el momento, habían permanecido yermos y sus propietarios no habían obtenido de ellos ingreso alguno. En 1825, 15.000 gaélicos habían sido reemplazados por 131.000 ovejas. La parte de los aborígenes arrojada a orillas del mar procuró vivir de la pesca. Pero el olor a pescado se elevó hasta las narices de los grandes hombres. Estos husmearon la posibilidad de lucrarse del asunto y arrendaron la orilla del mar a grandes comerciantes londinenses de pescado. Los gaélicos se vieron expulsados por segunda vez. La expoliación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpatoria, practicada con el terrorismo más despiadado, de la propiedad feudal y del clan en propiedad privada moderna, fueron otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Esos métodos conquistaron el campo para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capital y crearon para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente libre. No basta con que las condiciones de trabajo se presenten en un polo como capital y en el otro como hombres que no tienen nada que vender salvo su fuerza de trabajo. Tampoco basta con obligarlos a que se vendan voluntariamente. En el transcurso de la producción capitalista se desarrolla una clase trabajadora que, por educación, tradición y hábito, reconoce las exigencias de ese modo de producción como leyes naturales, evidentes por sí mismas. El capital. Karl Marx. Y así, amigos míos, es como el asesinato ritual del toro es sustituido por la destrucción sistemática de la comunidad para dar pie a la civilización y el progreso merced a la evolución natural. Así es como acabamos aquí, en el termitero, donde han encerrado los kin por miedo a una revuelta y donde, de hecho, han sido diezmados por el hambre, la sed y la peste. Porque, evidentemente, aunque les dejaron dentro para evitar el contagio, no sirvió de nada. ¿Cómo supera uno la muerte? Trasciende el yo. Eso es lo que intentó hacer la plaga de arena. Despersonalizarnos. El cuerpo es susceptible de morir. Al igual que el yo. Al igual que cualquier ser atrapado dentro de sus límites. Invitan a la muerte como una linterna invita a los insectos. Pero lo que está dividido en muchos cuerpos, muchos yoes, muchas percepciones, eso... Pueden resistirlo. Tienes razón. Para conectar dos cosas, primero debes separarlas. Porque la conexión implica diferencia. Y una previa separación. Solo las conexiones vencen a la muerte. En fin, aquí termina nuestro viaje. Al menos, por ahora. Venid. Os llevaré de vuelta a Los Nudos, donde comenzamos, y os dejaré en el despacho de Vlad. Quizá ahora comprendáis mejor por qué solo él tiene una identidad, mientras los King han perdido la suya en tributo al poderoso toro de los Ojimski. Ya, es verdad. Nos quedan muchas cosas por visitar. No hemos ido a ver a los padrastros de Clara, por ejemplo, los Saburov. Ni tampoco nos hemos tomado una copa con los Stamatin. No hemos hablado sobre los delitos, las leyes, la muerte del protagonista o la rata del teatro. No subimos al poliedro ni, por supuesto, entramos en su interior. No sabemos mucho sobre los hijos de Victor Kane. No hemos diseccionado el cadáver de Simón. Ni tampoco negociamos con el compañero de viaje. ¿Qué es del hospital? ¿Qué de los fármacos de Daniel? ¿Qué de Clara y sus amigos? ¿Acaso todo acaba aquí? ¿Nadie se va a dignar a defender a los Kane? ¿Nadie nos explicará por qué Georgie, con la destrucción del poliedro y la victoria sobre la plaga, llega a decir que este mundo es uno de los mejores mundos posibles? Oh, es verdad. Ahora entendemos cómo es posible para los King invadir el tiempo y bailar para despertar a la sabiera en el interior de la iglesia durante la noche. Comprendemos mejor el cielo cubierto de líneas incandescentes y la visita de los primeros toros. Pero, aún así, aquello de la historia y el progreso no deja de recordarnos al siglo XVIII y sus hermosos aparatos ideológicos tan parecidos al poliedro. Kant, la Ilustración, Hegel, Leibniz, Spinoza o incluso aún mejor, aún antes, Hobbes, Rousseau, el contractualismo... Vamos, os prometí hablar sobre eso en Yarna, ¿verdad? Bueno, me temo que, por hoy, tres días han sido suficientes. Ahora, volveré a la Rauca del Cuervo. He quedado allí con la estafadora porque quiere contarme otra vez esa historia sobre la amiga de Arisca. Así que voy a dejaros aquí, con el Gran Vlad, haciendo, no sé, vuestras cosas. No os enfadéis conmigo, esta era la ruta de la rúspice y no puedo llegar mucho más lejos. Además, recordad que, en esta ciudad, los relojes siempre marcan la hora y, con ella, el final. Pero también, la próxima parada. Y alguien me ha contado que, el siguiente tren está repleto de sorpresas. Entre ellas, Daniel Dankowski, el licenciado. Y si es así, quizá cuando llegue pase por aquí para darle la mano y podamos tener otra charla visitando el poliedro. Pero, si no, no me pienso perder el día en que Clara salga de su tumba. Entonces, estaré aquí como un clavo. De eso, que nos quepa la menor duda. Oh, ¿aún no te has dormido? Mira, ¿sabes una cosa? Ya que estás aquí, dile a los demás que las grabaciones se almacenarán en iVoox y YouTube, por si alguno perdió el primer tren. Pero si están interesados en ayudar al guía, agradecerle su trabajo o, incluso, saber más sobre él, diles que se pasen por Patreon. Si le encontráis allí, quizá os dé acceso a Discord, os hable de sus grabaciones pasadas o de los planes que tiene para el futuro. Es probable que incluso hasta os escuche si le aconsejáis otro destino. En fin, sea como sea, nos vemos mañana. Buenas noches.